Hola gente Aquí está Maggi que se escapa de espabricadas Venga aquí que estaba tomando la siesta con los pequeñajos Esto es ahí merendando Y aquí, todo estirado A ver si descanso un poco Tenemos para estos días Me hay junior Y tu phone Un video cortito aquí con los pequeñines Que ya ha llegado la artillería Ahí está Sofía, madre mía Bueno gente, lo he dicho Os queremos un montón y nos vemos en un próximo video Cuidaros, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!